El 31 de diciembre se acaba el beneficio de la exoneración temporal del cobro del impuesto a la venta de comidas y bebidas, que fue un alivio durante la recuperación económica por la pandemia. El impuesto es del 8%. La DIAN informó que los establecimientos de régimen simplificado de tributación que venden comidas y bebidas, y todavía no lo aplicaban, deberán volver a cobrarle el impuesto que se había suspendido desde mayo del 2020. A partir del 1 de enero se termina entonces ese 8% que ya nos está cobrando en los bares y restaurantes. Inicia el año de hecho 2023 con varias expectativas un poco negativas, dado que las alzas que provienen de la inflación, y adicional a esto en elementos como el impuesto consumo, pues estaríamos datando que muchos productos se van a incrementar cerca de un 20%. Estrategias de promoción ayudarán a disminuir el impacto del impuesto. Alimentar un poco a partir de promociones, un poco también atraer al consumidor hacia los centros de diversión, depende mucho por supuesto también de las estrategias que adelanten los gremios, sin embargo lo que se evidencia es un año bastante complicado, por lo menos durante el primer semestre, a razón también de los vientos de recesión que vienen desde afuera y que van a afectar el bolsillo de las personas en el comercio local. La DIAN también informó que los empresarios que aplicarán el cobro deberán actualizar el registro único tributario como responsable de impuesto nacional al consumo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.